Buenos días a todos, y bienvenido a la gente que me dejó un libro, a la gente de Barrio Rivadavia, que nos acompañan también. Bien, queridos hermanos, hermanas, querido Jorge, cuando uno piensa, cuando uno reza, el lema, el ejemplo de su organización, cuando uno piensa en las lecturas, hasta en las canciones, ¿no? En todo eso le pone mucho sentido, y es todo un marco de lo que significa para vos este día, en este cambio de prensas. Así que permíqueme compartir algunas palabras desde ese lugar, a partir de la lectura y el saldo, y nos ayuden también a todos nosotros adentrarnos un poco en el gran criterio de amor que celebramos en el torno del Señor. Cantaré por siempre la bondad del Señor. No pico alcance, ¿no? Lo decís, en cualació. Pro 순간. Y creo sentir, la alegría al costado en ese cantarén. No imagino un canto secreto sino un canto concamado que todo el mundo pueda enterarse de la alegría que guarda en tu corazón. Un canto proclamado con quien rezone la misión de anunciar la alegría de tener al Señor en su vida y sentirse amado por Él. Él por siempre me ayuda a descubrir un deseo de un compromiso de cada día y por toda la vida. Y lo que querís proclamar con la alegría de cada día es esa bondad de Dios que también encontramos a veces como el amor, la misericordia, la compasión de Dios. Es bueno que al consagrarte a Dios puedas tener presente la experiencia de tu vida y de un Dios bondadoso. Y pedimos que esa sea la fuente donde busques beber siempre en los momentos de cansancio, de complejidad, de sequedad, siempre volver a esa bondad, a esa misericordia de Dios. El marco que dan las lecturas de los hechos y los apóstoles nos ayudan a ver que la programación que haces de la bondad, del amor de Dios no es desde un espiritualismo intimista centrado en vos y tampoco pretende escapar de las realidades duras que nos tocan vivir. Los dos textos tratan de situaciones que ocurren en el camino. En el camino del samaritano, en el camino del tío Pérez que se encuentra con Filipe. Como si Dios nos dijera, en los caminos, en las periferias, van a encontrar sentido a su misión. Querido Jorge, hoy te ordenás el diálogo y te esperan los caminos, las calles, en el nuevo momento. Aquí empezamos la misión, en estos caminos. Allí vas a encontrar que hay muchos que necesitan ser anunciados de esa bondad, de ese amor de Dios. El eunuco, a quien mutilaron, impidiéndole vivir plenamente su identidad, dicen algunos biblistas, que seguramente fue rechazado en el templo por su doble condición de extranjero y de mutilado. Vas a encontrar, por los caminos de nuestra diócesis, mutilados de esperanza, mutilados de ilusiones, mutilados de situaciones de vida libre. Vas a encontrar, en el camino, en el camino de nuestra diócesis, un montón de rechazados por sistemas económicos injustos, por sistemas educativos, que no nos contemplan en sus situaciones, por sistemas de salud, que muchas veces quedan en la situación. El eunuco pregunta a Felipe, ¿qué me impide ser bautizado y recibir el amor de Dios? Y Felipe, el diácono, es invitado por el espíritu a descubrirme, que alcanza el corazón dispuesto de ese hombre, para vivir como un hijo de Dios, por el óptimo. No hay requisitos, no hay condiciones. Felipe solo ve el amor de ese hombre y su pedido es grabado por Dios. Que como Felipe, dejes que el espíritu del resucitado te lleve a encontrarte con quienes quieren conocer la palabra y buscar quienes se les comparten. Aquellos que quieren ser bautizados, a quienes sean amados por Dios, que te lleven a encontrarte con los rechazados, que desean encontrar en nuestra iglesia ese amor sin condiciones, sin requisitos. Una iglesia dispuesta a acercarse a sus realidades, a sus caminos. En tantos hermanos y hermanas de Melo y de Moré. Una cosita más que no estaba acá, pero que no recuerdo. Felipe no tuvo tiempo ni de recibir las gracias. Porque lo suyo no era que lo reconozca en el muco, ni que le agradezca, ni nada. Apenas hizo lo que tenía que hacer, como el servidor, solo hicimos lo que tenía que hacer. Apenas eso, ya se lo va a contar. Mejora que también tu corazón pueda ser así. No debujar mandaglorias, agradecimientos, sino simplemente estar impuesto a buscar quien te necesita. Los tres personajes de la palabra del samaritano que pasan delante del reído, lo ven. Sin embargo, uno solo lo mira y tiene compasión. Parece un detalle que pasa con la lectura, a veces, ¿no? Pero es esencial el modo en que viamos a quienes comparten nuestros caminos. La mirada indiferente hace invisible el dolor de los caídos. Hace que uno se acostumbre y crea que es normal que haya caído. Creemos que es normal que cada semáforo nos puedan limpiar los vidrios. Creemos que es normal que las filas de gente en las suyas populares. Creemos que es normal que la gente no tiene la calle. No es normal, no tenemos que adormecer nuestra mirada y nuestro corazón a entregar a la infantesa calidad de la vida. Y esto pasa en nuestras sociedades donde se invisibiliza al que sufren. La mirada compasiva nos invita a hacer que aparezcan. Que no sean un número de estadísticas, sino que sean personas con historias, con sueños, con esperanzas, que esperan quienes se acerquen y compartan lo que viven. Que, como el samaritano Jorge, veas y tengas compasión de los caídos. Los golpeados por la vida. Tengas compasión de aquellos a quienes quieren robar la esperanza, la alegría, la posibilidad de un terreno, su casa, una vida sin adicciones. Para acercarte a ellos, a bajarte a sus dolores, ungirlos con el aceite de la esperanza y de la alegría que tanto te caracteriza. O incluso, hacerte cargo y buscar alivio a sus sufrimientos. Solo andando por los caminos, por las calles de la diócesis, vas a conocer, descubrir y enamorarte cada día más de nuestra gente. Y ojalá entonces que nuestro pueblo reconozca en este joven diablo, en este joven servidor, también en camino, también necesitado de la bondad de Dios, a alguien que se acerque a sus vidas para compartir esa bondad, esa bondad, esa perdura de Dios. Que Dios te regale el ser hombre de Dios para nuestro pueblo. Que puedas configurar tu vida con la de Jesús, el servidor de la humanidad. Que seas un hombre de oración, enamorado de tus pobres, confiado en el cuidado que siempre nos da la vida, fiel a tus raíces. Y que puedas ser respetuoso en las raíces del pueblo con quien compartiste el camino. Hermano de locuras, hoy te acompaña. Cercano a los diablos, hoy te acompaña. Cercano a la vida consagrada, caminando y valorando la vida de los laicos, con quienes vas a compartir muchas tareas. Y que siempre y sobre todo estés presente, junto a los queridos de este tipo. Contada con nosotros, con nosotros dos, con nosotros, hermanos puras, cuando no hayan cosas tan lindas es para cantar. No todos los días va a ser cantar en la unidad de Dios. Pero cuando no hayan cosas, quizás saben que estamos acá para escucharte, estar cerca de tu suerte. Que Dios te bendiga, que la Virgen te cuide, y por sobre todas las cosas que se encuentren en Dios. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!